Carroñeros, eso es lo que son los medios de comunicación chayoteros que solamente se están encargando de difamar y obviamente desinformar a las y los mexicanos. Y todo utilizando la tragedia que dejó atribuido el huracán Otis allá en Guerrero, específicamente en Acapulco. Y es que ahora, amigas y amigos, están diciendo que el gobierno de México está permitiendo los saqueos que lamentablemente se han generado por la misma población en este estado. Y que obviamente pues se debe a la desesperación que muchas personas tienen a pesar del apoyo que ya se está generando por el presidente López Obrador y la cuarta transformación. Lo más lamentable, amigos, es que los opositores están utilizando esta tragedia para obviamente sacar agua del molino, para llevar algunos dividendos, aumentar la votación de la oposición rumbo al 2024. Permiso para robar el saqueo en Acapulco es un problema muy grave de lo que parece. Si ya no hay tiendas, ¿Quién hará ahora el abasto? Las tiendas querrán abrir nuevamente sabiendo que no tienen ninguna garantía. El mensaje es, pueden saquear tiendas en el país, nadie hará nada. Y es que presuntamente ellos están diciendo que el gobierno de México lo está permitiendo. Son cientos y cientos las imágenes que circulan en las redes donde vemos cómo la gente pues realiza este tipo de saqueos en tiendas departamentales. Obviamente también aprovechándose de este momento que se está viviendo allá en Acapulco, grabaron a un elemento de la Guardia Nacional también en un autoservicio llevándose algunas bebidas, principalmente Gatorade y Fusty, que son de la marca Coca-Cola y pues quieren con esto denostar al gobierno de México, al gobierno de la Cuarta Transformación. Lo que nadie se imaginaba, amigas y amigos, es la rapiña, la rabia con la que estos medios se están informando y lo podemos ver principalmente en las cadenas grandes, machuchonas, por ejemplo, TV Azteca. Este señor, esta imagen que es la más carroñera que estamos viendo en los últimos días, pues es de Javier Alatorre, ahí en medio presuntamente de la devastación. Y peor aún, amigas y amigos, pues lo que comparte Ricardo Salinas Pliego, quien es el dueño del TV Azteca. Basta ya de promesas vacías y de división. Acapulco es la muestra de lo que causa la corrupción y el saqueo de los políticos y sus familias, que no se hartan de robarnos. Lo que estamos viendo es el resultado de dividir diario a los mexicanos. Escucho empresarios y personas pensando si deben donar o no, porque están seguros de que lo que envíen aparecerá a la venta en algún tianguis y no será entregado a la gente. No definitivamente ya no es igual que antes. Hoy, ante tremenda tragedia e inhumana pérdida de vidas, el país está fracturado sin futuro. Yo sí voy por las vidas, no por los votos. Ayudemos y no dejemos denuncien. ¿Y saben qué? Amigas y amigos, lo que realmente está sucediendo es que vamos a ver a Ricardo Salinas Pliego levantando la mano muy pronto para ser candidato y por eso es que este señor mezquino e hipócrita, porque ha hecho su riqueza abusando de las y los mexicanos, todos los días lanza discursos de odio que realmente buscan dividir a México. No le quieran echar la culpa al presidente. Quienes se están dividiendo son ellos. Son estos mezquinos que por años nunca dieron salarios revulneradores. Son aquellos que se han aprovechado de la necesidad de la gente, de la necesidad de obtener algún bien que han hipotecado la vida en empresas como las de Ricardo Salinas Pliego. O peor aún, este señor mezquino que manipula lo que ven los mexicanos en los medios de comunicación, que hemos visto cómo aprovecha cada momento para hacer negocio y perjudicar al pueblo. Pero eso sí, nos llama gobernícolas a todos los que apoyamos a la 4T. Ese Ricardo Salinas Pliego es de los más nefastos que podemos ver. Que mejor se vaya y se siga sacando fotografías en su yate que compró con el sudor, con las lágrimas, con la sangre de los mexicanos. Veamos este video, amigas y amigos. Bueno, el audio, porque hasta eso el corrupto te censura. De cómo golpean al gobierno y cómo quieren engañar al pueblo. Veamos. Acapulco ha sido azotado por varias crisis. La primera, el desastre natural, que dejó terror, que dejó destrucción. La segunda, quedarse con sed, con hambre, sin agua, sin luz. La tercera crisis, la rapiña, el robo, el robo descarado, desesperado. Y la cuarta, que es la peor de todas, un gobierno fallido, un gobierno indolente. Son ministeriales, arribando a una gasolinería. Llegan, toman control del lugar y se apoderan del combustible. Que los señores vinieron y pusieron su autoridad. Y ahí escuchamos un poquito, hay que seguir escuchando. Y la cuarta, que se apoderan del combustible. Que los señores vinieron y pusieron su autoridad. ¿Sí? Querían llevarse diciendo que iba a explotar la gasolinería. Sí, les quitaron. Y se llevaron toda la gasolina que ya estaba apagada de la gente que ya estamos formados. Y se querían llevar a otro señor. ¿Por qué? Si estamos en orden comprando la gasolina. No la estamos robando, la estamos comprando, señor. Vinieron policías estatales a amenazarme. A decirme que me van a cerrar la gasolinera si yo le sigo venteando a la gente. Sí, o sea, pero llegaron con su escándalo diciendo que había peligro de explosión. Que había bombas no sé en dónde. O sea, a mí me sacaron de la oficina. La verdad siento que no se vale porque la misma gente está apoyando a que esto fluya. A estos uniformados les bastaron 10 minutos para hacerse de litros de gasolina en medio del caos. Usando uniforme a bordo de vehículos oficiales y con el rostro cubierto. Yo cuido aquí, toda la gente está tranquila, está pacífica. Están cargando 20 litros y están pagando, no están saqueando nada. ¿Por qué hacen eso? Estamos bien amolados, bien amolados estamos y nos lo dejan así de esta forma. No nos vinieron a espantarnos. Ellos vinieron por gasolina. ¿A quién van a agarrar? Está el resto de personas que se han metido a robar a las tiendas. A esos los vienen a agarrar. En este punto ya se cuentan dos días que decenas de habitantes hacen largas filas por horas para comprar un líquido que pronto se agota. Que no se haga así. ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde está tu apoyo, cabrón? Ahora sí te lo grito, con una chicada. Con imágenes de Orlando Montes. Pues ahí está, amigas y amigos, obviamente, pues buscando esta polémica ahí de ¿Dónde estás López Obrador? Que no te veo, que te vayas mucho a la tiznada. Pero la verdad es que las imágenes que circulan en las redes sociales son muestras de dónde está el gobierno, dónde está nuestro ejército, la Guardia Nacional, que están ahí donde se les requiere, donde se les necesita. Y quien diga que no, está mintiéndole al pueblo. Hay que decirlo con todas sus letras y hay que decir la verdad, amigas y amigos. Allá también, además de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, están los servidores de la nación. Y hoy el presidente en pleno domingo, pues hace una, la manda un mensaje y es que de nueva cuenta estará allá en Guerrero. Veamos el video. Mañana va a estar allá el secretario de Hacienda, los dos subsecretarios de Hacienda, va a estar el director del SAR, va a estar el director de Nacional Financiera, el director de Banobras, van a estar allá también la secretaria de Economía. Agradecemos, porque es un organismo autónomo, a la gobernadora del Banco de México y se está invitando también a representantes de los bancos, del sector empresarial, para que todos juntos, todos juntos, levantemos Acapulco. Pongamos de pie, repito, Acapulco. Les mando un abrazo y también les aviso de que voy a estar por la tarde allá con ustedes. Allá nos vemos para hacer la evaluación de la tarde. Un abrazo. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador, y esto obviamente va a tener rabiosos y furiosos a los pianistas y a personajes, ay, perdón, como en este caso, Ricardo Salinas Pliego. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.